Aleluya Raza Ira, la segunda, el segundo mi tanque saco, esta si esta mas grandecito y que hacemos, lo liberamos, hay que liberarlo, la pesca brother, gloria a dios, aleluya ahí va Raza Ira, ahí va, mira, vámonos, no, va mal, fíjale para allá que dices Aleluya, órale, 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 están saliendo las, las innombrables sobre de ellas, ya está Aleluya con una captura, gíralo, gíralo oh déjalo ahí, tira el martín, no lo va a atronar, espérate, ábrele, ábrele levántala el, Nacho, Martín Flores, y para acá para este lado tenemos al Nachón, se han escapado de ahorita ahí, y el servidor Ramón Rubio, vámonos, por los que vienen Producción de Proceso de Proceso de Proceso de Proceso